La gracia de Dios Padre y de Jesucristo Hijo del Altísimo e Hijo del Carpintero Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Al llegar a su pueblo Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal manera que todos estaban maravillados ¿De dónde le vienen? decían Esta sabiduría y este poder de hacer milagros ¿No es este el Hijo del Carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos? ¿Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros Todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo Entonces les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo Y en su familia Y no hizo allí muchos milagros A causa de la falta de fe De esa gente Sin duda Que la presencia de Jesús Al menos suscita desconcierto Quedan maravillados Pero a la vez Llenos de preguntas ¿De dónde le viene? decían Esa sabiduría Y ese poder Y reconociendo Que fue un vecino de Nazaret Hasta hace poco Y recibiendo la noticia De las grandes señales Sobre todo los milagros Que se han obrado En todo el mundo De alrededor Conocido Por mano de Jesús Quedan perplejos Pidamos que también nosotros Podamos Superar Estas preguntas Con la confianza De la fe Y mirando Aquel Que desde lo alto De la cruz Se ha entregado Por todos Podamos Reconocer Que Lo que parece Sabiduría Según el mundo Lo que padece Poder Según este mundo Es locura De Cristo Cusificado Y en esa locura Nosotros queremos ser Discípulos Y testigos Y a ese loco de amor Que fuente De verdadera sabiduría Y poder Le pedimos Que nos ayude A purificar Las nociones mundanas Que a veces tenemos De estos dos rasgos De la sabiduría Y del poder Que el Señor Obre en nosotros Maravillas Para que podamos ser Desde aquí y ahora También Personas Que prediquen Y que vivan De acuerdo a los criterios Del reino de Dios Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor Señor No permitas Que me separe De ti Que el Dios Altísimo Fuente de sabiduría Y de genuino poder Les bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Más Y en el Espíritu Santo Gracias por ver el video.